El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado un minuto de silencio a las 12 del mediodía para condenar la muerte de Víctor Lainez. Representantes de todos los grupos municipales y decenas de ciudadanos han participado en el acto, que ha terminado con gritos e insultos contra el alcalde Pedro Santisteve y contra algunos miembros de su equipo de gobierno como el consejero Alberto Cubero. El periodista Juanjo Hernández ha sido el encargado de leer la declaración institucional que habían acordado por unanimidad todos los grupos municipales, un texto que condena cualquier manera de proceder que se sustente en la violencia radical y en el odio. La muerte de Víctor Lainez nos ha indignado en lo más profundo de nuestra conciencia ciudadana, nos ha sobresaltado a todos los grupos que somos conscientes de que nunca debemos relajar nuestro compromiso con la libertad, con la tolerancia y con la democracia y que debemos estar siempre vigilantes y redoblar los esfuerzos para evitar los comportamientos y situaciones que terminan por romper la convivencia. Decenas de personas han acudido a la Plaza del Pilar para mostrar su rechazo a la violencia. Es como si en Chile un español matara a un chileno por llevar la bandera de España, es algo totalmente increíble, pero esto viene de muchos años, donde la hispanofobia es un tema que está a la orden del día. Es una pena que por un sinvergüenzar rompa una familia, no, dos, la segunda, y que encima nosotros tengamos que estarle pagando los bienes de él, porque en su vida habrá trabajado, eso es segurísimo. La raíz, hay que acabar con el movimiento culpa, no puede ser esto. Víctor Lainez, de 55 años, falleció a causa de los golpes que presuntamente le ocasionó Rodrigo Lanza por motivos ideológicos.